No quiero ver cuando llegue a esperar a tu casa, güey, a ver, vamos para los calcetines, ¿por dónde, no? No estoy... ¿Está hablando entonces de tus calcetines? Ay, pero es tu casa. ¡Ah! La mía se ve más arreglada. Uy, recién llegamos, vamos a tunearnos todo, no, todo no, pero chequen qué equipazo tenemos el día de hoy. ¡Hola, chicos! ¿Nombres? Y yo. ¿Quién? Hola, Lalo. ¡Lalo! George. ¡George! ¡Qué lindo te queda este filtro de pejito! ¡Ey, Dani! ¿Dani, qué estás haciendo? Toma un té. Ahí está, Dani se está relajando porque el día de hoy estos tres hombres van a tener un encuentro cercano. ¡Qué mamada la tía! Pero bueno, a mí ya me están pegando las drogas que me dio el tío Dani. El tío Dani... ¿Dani, qué me diste? Una pastilla para que te relajes. Dani me da pastillas para que me relaje porque el día de hoy vamos a hacer... No manchen, eh... Un trabajito bastante largo. Yo creo que van a ser unas buenas horas de trabajo. Aquí, Lalito, están, miren, están con las cámaras, trabajando. Todo, todo, todo. Está como corresponde. Todo aquí. ¡Ah! Y él hace caritas. Así de... Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? La tía se va a tunear. ¿Qué se va a tunear? Pues parte de la espalda. Yo tengo este tatú aquí. Y Dani lo va a continuar, ¿sí? Daniel lo va a continuar el día de hoy. Vamos a abarcar la espalda. Y él tiene los demos aquí. Y... Miren. Sí, esto va a ir en el brazo. Brazo. Y esto va a ser en la espalda. Y también hay el hombro. El hombro que es esto. Justamente va a corresponder a esto. ¿Vale? Entonces va a haber una simetría. Pero les quiero contar que, obviamente, todo el trabajo del cuerpo que tengo lo hizo Dani. Y lo diseñó él. Él lo diseñó. Él lo creó. Es su creación. Es su trabajo. Es su imaginación. Y la verdad es que yo estoy súper contenta. Yo jamás, o sea, dije, no, sí, esto, lo otro. Creo que todavía ni siquiera vi bien, bien, bien a detalle lo que me va a hacer. Pero tengo la plena confianza de que algo muy chingón y extraordinario va a salir de este trabajo. Entonces tenemos un equipo que también son amigos de Dani, que están aquí. Están... Miren la cara de este señor, de Lalito. Está tratando de enfocar... Chingón aquí. ¿Eh? Yo creo que está viendo... Mira. ¿Eh? Pero ellos son profesionales. Eso creo. En verdad no los conozco. Espero que sí sepan grabar. Ay, concha. Miren. Ahí me está grabando Dani. Pues vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Va a estar muy chingón. El trabajo va a salir muy, 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 muy padre. El tatu... El tatu... El tatu está grande. Como lo pueden ver. Lo que sucede en el día de hoy va a estar muy chingón. El trabajo va a salir. Todo el tatu está gigante. Pero obviamente... Falta muchísimo más trabajo. Va a ser muy cagado. Pero yo me tatué esta parte en febrero del año pasado. Y estamos a 25 de febrero. Exactamente hace un año. Fue todo este trabajo que me hizo Dani. Todo esto es lo que están viendo. Chequen. ¿Vieron? Todo ese trabajo lo hizo este señor. Este artista. Y bueno, como él viaja muchísimo también durante el año, pues no se lo puede contactar. Tienen que sacar cita. Yo voy a dejar el teléfono de Dani en la próxima historia para que lo puedan contactar a él. Y cualquier cosa, si no saben qué hacerse, solamente tienen que juntarse con Dani y explicarles, no sé, qué es lo que les gustaría, qué ideas tienen. Y él les va a diseñar algo exclusivamente para ustedes. Eso es parte de su trabajo. Él no solamente es un tatuador, sino es un diseñador. Así que, pues, vamos a ver qué sale de todo esto. Sí, vamos a trabajar el día de hoy. Así que estamos todos, 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 esperando que salga todo súper bien. Dos, tres. Gracias, dice, pero lo pones, se ve que rifa, que te rifas, dice la gente. Ahí vamos, ahí vamos. No, se rifa muy cabrón. La verdad es que se rifa muy cabrón. Y me gusta muchísimo. Y también vamos a estar haciendo un video con estos chicos que están aquí. Ahora va también en otra historia. Vamos a poner todos sus contactos porque el trabajo que van a hacer en video con todo el trabajo que está haciendo Dani va a ser único. Así que los vamos a subir en las plataformas. Va a salir por todos lados porque es un desmadre. La tía es una desmadrosa y le encanta la puta exposición. Así que les mando un súper beso, un súper abrazo. Yo los quiero muchísimo y el que no se anime todavía a tatuarse, que lo haga. Que no sea puto. Que no sea puto. No digas que no sea puto. Puto no se dice. Es como homofóbico. No sean. Sí, porque luego dice, ay, no, dijeron puto y no, no, no. Bueno, no dijimos puto. Sí, no sean hijos de la chingada. Anímense a tatuarse, chicos. Ok. ¿Qué? Yo prefiero decir hijo de la chingada antes que puto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿O hijos de la verga? ¿O hijos de la tía? No, hijos de la tía, no, porque ya. Bueno, los quiero muchísimo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. En las próximas historias estamos poniendo toda la información para que ustedes también se animen a hacerse algo muy chingón y muy padre como esto. Los quiero, mardicientos. Adiós.